Bueno, pues otra victoria rutinaria del Real Madrid y os digo una cosita, ¿eh? Después de los Liverpool, Chelsea, Cites, Bayern de la vida, creo que ya viene el Madrid. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi resumen de lo que ha sido ese Serie C0, Real Madrid 3. Gracias a los goles, bueno, de David Zalaba de Falta, de Toni Kroos y de Karim Benzema en un partido en el que, bueno, pues el Real Madrid era absolutamente imposible que perdiera, era absolutamente imposible que sufriera y se ha presentado en Moldavia y ha ganado, pues bueno, con la suficiencia que tiene que ganar un equipo que está en la conversación para estar el quinto, el sexto, el séptimo de Europa ante un equipo, pues que en la Liga Española sería de segunda división. Ya os digo que en este vídeo en concreto, pues bueno, sabéis cómo son siempre mis resúmenes de partidos, que no me pongo a divagar de cruifismo, de estilo, de roselismo ni de chorradas, pero en este vídeo sí que vamos a hablar poco del partido porque el partido es que no ha tenido absolutamente nada. Ahora enseguida os dejo mi lección, lo primero que viene a mi cabeza cuando he visto este partido ya desde el minuto 35, que lo he comentado en Twitter, pero como siempre, pues bueno, por darle un orden al vídeo, que siempre suelen tener las crónicas, respecto a la alineación, muy pocas sorpresas, ha vuelto militado, como ya avanzaba Carleto en la rueda de prensa, también ha jugado Rodrigo Oest en la banda derecha, y luego, pues bueno, la CMK en el centro del campo. Sí que me sorprende un pelín, por ser aquí un poco piqui, por buscarle un poco, pues cosas que quizás dices, igual esto, pues en un futuro se puede mejorar, al final se han chupado todo el partido, Kroos y Modric, y la única sustitución de la CMK ha sido casi en el minuto 85, cuando era un partido que desde el 60 estaba resuelto, o sea, me preocupa un poco el tema de la CMK, es lo único que resaltaría, en plan, entre muchas comillas, negativo, que yo lo hubiera gestionado diferente, pero es que el partido, o sea, lo que os digo, si esto fuera chapita cuarto de la ESO, cuando nos mandaban un comentario de texto, ¿no? Por ejemplo, el artículo este de Larra, de finales del siglo XIX, de Vuelva a usted mañana, ¿cuál era la lección? Pues que España funcionaba todo como una puta mierda, como sigue siendo 200 años después, ¿cuál sería la lección de este partido, Serif-Real Madrid? Pues a mí me ha parecido desde muy pronto, y voy a parafrasear al presidente. Si no haces el Tolili, es imposible que este equipo de mierda, con todos los respetos para Maldini y gente que no me deja utilizar esas palabras, lo siento, gane al Real Madrid. Ocurrió en el Bernabéu hace un par de meses, porque el Real Madrid concedió unas contras totalmente absurdas, falló muchos goles, pero bueno, fallar goles es algo que te puede pasar, pero si no concedes contras absurdas, si no haces el tonto sacando de banda, más allá de que luego el tipo aquel marcara el gol de su vida, es imposible, o sea, no hay otra manera de decirlo, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, este equipo del Serif no le puede ganar al Real Madrid, salvo que el Real Madrid se gane a sí mismo. Y yo creo que esta es la lección de los últimos partidos del Real Madrid. Yo ya lo decía durante el parón de selecciones y tal, que lo hablé con Macías, creo que con alguno más de los que vinieron al canal, que no es un equipo sexy, no es un equipo brillante, no es un equipo tal, pero es un equipo que le voy viendo que no se gana a sí mismo, y el 90% de los equipos, si el Real Madrid no se gana a sí mismo, tienen que hacer un partido perfecto para ganar al Real Madrid. O sea, está en ese nivel, o sea, hay cuatro equipos mejores que el Real Madrid en Europa, claramente mejores, probablemente los Chelsea's, Liverpool, City's, Bayern, pero luego ya viene el Real Madrid. Creo que esos cuatro siguen siendo animales completamente diferentes a lo que es, o me temo que puede ser el Real Madrid, o sea, creo que no se va a estrechar la diferencia para estar con esos equipos, pero con el resto, de verdad, es mejor que el 80% de los equipos, y luego hay varios equipos, por los atléticos sevillas de la vida, que pueden estar ahí con el Real Madrid y se hacen grandes partidos. Llevan tres años sin ganarles, no es casualidad. Ahora me siento un poco gilipollas, realmente, porque yo acabé la temporada pasada diciendo, nos han robado la liga, ha habido 60 lesiones, pero este es el mejor puto equipo de España por segundo año consecutivo. No sé en base a qué, en base igual a sobrepensar, y es lo que no hay que hacer jamás en la vida, yo llevo, hasta que ya me he bajado de ese carro hace una semana y media, diciendo que veía al Atlético de Madrid por encima, y ahora lo repienso y digo, joder, si tú has dicho que era el mejor equipo y es el mismo equipo, tú has dicho 80 veces que con estos Jimmys y estos Jonys, con Alaba y con Militao, no se iba a notar como no se está notando lo de Ramos y Varane, no sé de dónde cojones me salió decir que el Atlético estaba por encima del Real Madrid, pero estaba completamente equivocado. Creo que el Real Madrid va a ser campeón de liga y creo que va a estar en la conversación por dar algún que otro susto en la Champions League. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que ha entendido cuál es su situación, creo que Ancelotti es un buen entrenador y ha entendido que no regales lo que hizo en el Camp Nou. En el Camp Nou creo que eso resume lo que es este Real Madrid. O sea, no eres brillante, no eres sexy, no eres la más guapa de la discoteca, pero si no haces el gilipollas vas a pillar todas las noches. Lo que hicieron en el Camp Nou, no le dieron ninguna facilidad a un Barça que a día de hoy es un equipo muy malo y no tuvo ninguna opción. Eso es lo que han empezado a hacer ahora. Hoy, por ejemplo, partido de ritmo bastante lento, partido en el que siempre se quedaban cuatro detrás, que no te cojan ninguna contra. O sea, lo básico, hacer lo básico que luego tienes pegada. Este equipo tiene pegada. Este equipo tiene cosas positivas. Creo que estamos, aunque haya marcado hoy, me da igual, estamos en un tramo de un Karim Benzema que no está tan rápido, que no está tan afilado, que no está tan reactivo, que no está tan fino y no estás necesitando a Benzema para sacar victorias rutinarias. El otro día ganaste fácil, el otro día ganaste fácil, el fin de semana, no me acuerdo, contra la Granada, en un partido en el que no necesitaste Benzema. Hoy has vuelto a ganar fácil sin necesitar a un gran Benzema. Ni siquiera hoy Vinicius ha hecho nada del otro mundo. O sea, al final tú vas viendo que es un equipo que seis de los 18 partidos en todas las competiciones los ha ganado absolutamente fácil, por dos, tres goles de diferencia. Que hay un par de partidos por ahí perdidos. Elche, aunque ahí sí que en Elche no jugó realmente bien y fue solo Vinicius la diferencia, pero sobre todo Rayo y Levante, si no hubieran hecho el Toliri, que los hubieran ganado rutinariamente. Es un equipo que gana bajándose del autobús, que gana muy fácil, que gana no matándose a sí mismo y eso es realmente importante. Al final, pues os dejo por aquí, por comentar del partido, un mapa de toques del Serif en el área del Real Madrid y es que no ha habido absolutamente nada. Ha habido un par de escaramuzas ya con 0-3, un tirito, un tiro al palo de un centro-chut de estos que encuentra rematador o no y si no pues va encaminada a portería. Pero, o sea, victoria totalmente rutinaria. El otro día fue un 1-4, pero para mí en mi cabeza es un 0-4, o sea, para mí el otro día a nivel de funcionamiento del equipo fue una portería 0 y repito, o sea, que es un equipo que, bueno, me parece que ha entendido lo que es, ha entendido lo que es, ha entendido que no tiene por qué ser un equipo brillante, que tiene tramos, tiene tramos, tiene tramos de brillantez, tiene tramos de buen juego, tiene tramos de la CMK que ahora luego comentamos un poco en actuaciones individuales en las cuales te da cosas realmente interesantes y de brillo, lo tiene este Real Madrid, pero que sobre todo, si vuelve a los postulados de ser el equipo que ha sido las dos últimas temporadas de no ganarse a sí mismo, ni en la propia Champions el año pasado se ganó a sí mismo y eso le permitió hasta estar vivo contra el Chelsea, en el miniaturio igual engañosa, pero le permitió. Si no se gana a sí mismo, sé que este año le ha ganado un sheriff de la vida, un español de la vida, pero lo siento, no le pueden ganar estos equipos, son animales muy diferentes, así que para mí esa es la gran lección del partido de hoy, un partido que nos olvidaremos de él, del viaje a Moldavia, se acordarán solo los que hayan ido, y luego así, actuaciones individuales, me ha gustado Rodrigo, dos pases clave, una asistencia, ha tenido un par de situaciones de área, bueno, yo creo que ahí, creo que hay un buen 1-2, o sea, seguramente tengas entre Asensio y Rodrigo, pues dos casi titulares, que igual ninguno te da el super perfil para ser titularísimo en la banda derecha del Real Madrid, pero, que bueno, creo que los dos se están un poco ahí retroalimentando y creo que Rodrigo ha hecho un buen partido y luego, por ejemplo, la CMK con Kroos, bueno, un absoluto golazo que ha marcado, 97% de acierto Kroos, 96% largo Casemiro, al menos el último check que he hecho, que eso luego se actualiza un poco, si se confirma el 96% habrá vuelto a ser el partido de mejor porcentaje de pases de Kase, Modric también por encima del 90%, bueno, o sea, tampoco le doy una gran importancia, o sea, es un equipo, es que es tanta la diferencia entre un Sheriff y un Real Madrid que no se puede analizar, esto no es quitar méritos al Real Madrid, es que contra estos equipos el Madrid tiene que ir, hacer y irse, y coger el avión lo más rápido posible y volverse y eso es lo que han hecho. Y luego, pues me ha gustado, por ejemplo, Mendy, creo que Mendy ha tenido un buen partido, ha dado una asistencia, ha aparecido por algunas zonas de ataque interesantes, se ha movido bien, bueno, luego en defensa, pues es que, pues al final es que es totalmente infranqueable. Ha podido descansar un rato, ha podido descansar un rato Carvajal, eso me parece bien, porque son futbolistas, bueno, pues que son absolutamente imprescindibles y nada, ha ganado el Inter de Milán, 2-0 al Shakhtar Donest, enseguida viene el spin-off que ahí comentaremos un poco más y al final, pues bueno, la ecuación es sencilla, si gana, si no pierdes contra el Inter de Milán en dos semanas, pues el Real Madrid será campeón de su grupo, eso le evitará muchos cocos, pero sí que es cierto que, bueno, de la manera en la que está construida un poco la ecuación, creo que al final ya lo veremos, pero tampoco va a haber tanta, tanta, tanta diferencia, porque al final varios españoles, si es que se meten, van a ser segundos, no te puedes enfrentar, tampoco te puedes enfrentar al de tu grupo, o sea, si se meten varios españoles y tal y cual, al final tienes un alto porcentaje o bueno, un buen porcentaje de que te puedas tocar un PSG, pero bueno, que el Madrid me imagino acabará primero, misión cumplida, ya estás en octavos y bueno, pues un equipo que creo que va a dar guerra, así que lo iremos comentando, en un ratito viene el spin-off, deja tu comentario, tu like, etcétera, que te ha parecido, ya sé que no he comentado mucho el partido, pero es que repito, es que no había mucho que comentar, así que espero que me concedáis esta licencia para esta crónica en concreto, gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.